Bueno si hola que tal amigos de nuestro canal de Grupo Inti tu canal para disfrutar de este maravilloso mundo de la tecnología todos los ámbitos, tópicos y aspectos bueno, seguimos acá con nuestra serie de Clash Royale para mortales que hace parte de nuestra, si de nuestro mundo Android en este caso y bueno, ya hemos hablado de muchos tópicos, la hemos pasado muy bien a lo largo de esta serie y seguimos acá con estos invitadísimos Ricardo y Nicolás para hoy jugar el desafío de la liga de Clash que está aquí tiene tres entradas gratuitas, yo ya me gasté dos y bueno, vamos a ver hasta donde llegamos, cuantas victorias son tres comodines, o sea tres veces que puede perder y yo voy a quemar el primer comodín, Nicolás el segundo y Ricardo el tercero bueno entonces colegas, compañeros, amigos, les doy la bienvenida a esta nueva sesión y cuéntenme cómo les ha ido de copas y cómo está ese ánimo yo antes de iniciar el salvo, pues yo estoy un poco contento en este momento porque llevo 3107 trofeos por fin salí de la arena selvática que la verdad fue todo un proceso psicológico y la verdad fue una arena muy pesada pero ya estoy aquí en el fuerte del Montapuerco el Montepuerco eso, el Montepuerco y bueno, entonces Nicolás, bienvenido bueno Diego, gracias y gracias a los que pronto han seguido esta serie del primer video y pues felicitar a Diego también por su paso a la siguiente arena que la verdad es que cuesta yo recuerdo que cuando estaba en la arena selvática también me costó bastante subir y pues sí, vamos a ver qué hacemos en este desafío que como vemos es de la liga de Clash Royale la liga que se va a hacer mundialmente y pues los que ganen las 20 victorias ya Supercell los va a contactar para ver si hacen parte de los equipos van a hacer unas convocatorias y luego unas eliminatorias solo para los que lleguen hasta la victoria 20 y la ganen si pues vamos a ver si y bueno también de pronto saliéndonos un poco del tema mostrarles hoy la nueva carta que se anunció que está por acá abajo y es el famoso barril de bárbaros en 21 días si lo vemos y en 21 días si, bueno según la descripción vemos que de pronto puede ser como una especie de tronco que que bueno el barril rueda como el tronco se deshace y sale un bárbaro pero creo que bueno acá vemos que es de 6,5 y el tronco tiene un alcance de 11,1 o sea que el barril no llega hasta torre directamente desde el puente algo para tener en cuenta igual falta esperar los en el canal de Clash Royale las las muestras que nos da el juego los videos que suelen subir para mostrar las nuevas cartas y ver realmente cómo va a ser su funcionamiento bueno listo entonces Ricardo ahora coméntanos cómo va todo bien, bien, por ahora va todo bien ese desafío que le habló ahorita a Nicolás es un desafío muy fuerte muy difícil porque juega más que todo la gente que es profesional la gente de todo que le mete plata todo al juego plata real o plata real la gente que está patrocinada por equipos por el Team Queso y todos esos equipos sobre todo europeos es muy bravo ese desafío vamos a ver cómo nos va hoy ah si bueno pues esto aquí bueno yo voy a jugar con este mazo el primer comodín no me asusté esa señal de wifi después Nicolás acomodará su mazo y finalmente Ricardo entonces bueno no le demos más vueltas a los deberes que nos llaman nos llama este deber nos está esperando allá en Finlandia Supercell nos espera ocupar ese puesto bueno pues echemos la candela al monte entonces acá esto esto ya me dieron algunos algunas recompensas por algunas victorias pero bueno vamos a ver voy a jugar con ese mazo aunque aquí la gente que hay de verdad tiene un verdadero nivel vamos a ver vamos a jugar conservador vamos a bajarle un poquito aquí el volumen vamos a bajarle otra vez y juguemos a ese volumen contra Henry G contra Henry bueno Diego decide empezar puliendo un poco de lichir y si me demore de manera asustadiza pone ese caballero de manera activa así desconfiando de la función que puede llegar a tener contra el peca si el me va a mandar me va a mandar pago o alguna bruja si uy ahí extraño ¿no? extraño extraño más que todo para rotar más o para tirar si se nota que que el hombre está ciclando que está haciendo este hombre pues haciendo lo que está haciendo pero hay mucho pueblo pero creo que no llega no 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 llegó tanto pueblo no llegó el peca tampoco uy una de las cartas más fastidiosas bueno este hombre tiene mucha horda está jugando con su cabeza vamos a ver vamos a ver si tiene la tiene un mazo muy fastidioso la verdad de muchas tropitas mucha masa cicla muy rápido no y es que como caería de bien un tronco ¿no? y es que estoy y es que estoy pensando que si le tiro no acá está complejo esta vaina que si le tiro los duendes o sea ahí la defendí bien es que estoy pensando que si le tiro los duendes tírelos voy a perder ahí un poco el Itzir y me va a contrarrestar con esa horda que tiene bueno pero hicieron daño aquí no tengo nada aquí me toca distraer un poquito si distraer con el con el caballero de la noche y la verdad no he tenido tiempo de atacar ha sido triste esta partida porque no casi que podemos entrever su desenlace no nunca desconfíe nunca desconfíe será esperemos porque va a tirar el P.E.K.K.A. recuerde que tiene el P.E.K.K.A. ahí pudo haber aprovechado que él tiró el P.E.K.K.A. para haber tirado el barril porque no tenía el Itzir pero ya que es que esta vaina le pone dura guarda el Zap para la horda de los esqueletos porque va a empezar a tirar para la horda de todo para la horda de todo para la horda de todo porque este hombre este hombre me puso pesado ala ay dios bueno yo creo que la la torre de la izquierda la veo tambareando prácticamente caída este hombre me da la uy no 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 aaaa ay no le llego demelo demé una oportunidad demé una oportunidad y verá como le aquí fue aquí fue recuerde que tiene esqueletos vení vení esqueletos vení uy lo tiré mal ya voy a tirar el Zap mal ¿pero crees que esa torre está a 100 de vida? si el contralcante sale por esa torre No, tiré el zap mal No, lo tiré mal ¡Torre! ¡Uy, no! Bueno, esta partida fue la acumulación de un mazo muy fastidioso por el rival Y de un par de errores de nuestro compañero de Animes Sí, el error fue que tiré el zap atrás Pero bueno, bueno esto... Nicolás, queda a cargo de este desorden Entonces bueno Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Bueno, entonces ahora Diego me da paso a mí Que voy a jugar con este mazo La verdad, como ustedes ya saben Si han visto los demás videos, esta cuenta no tiene las cartas, digamos, a reglas de torneo Porque es una cuenta... ¿Cómo así? Como se llama esto... La serie para mortales Es una cuenta de mortales Que bueno, no lo digo por... No, Diego de pronto lo tomó como que le estoy criticando la cuenta Pero no porque mi cuenta personal también es así También pues las cartas que uso las tengo a buenos niveles Pero las otras también están así bajas Entonces como Diego no usa estas cartas, pues las tiene así Y pues eso nos va a representar ya en el torneo una pequeña desventaja Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque bueno, vemos que los torneos tienen acá unos niveles Que son el nivel de la torre, el nivel de las cartas comunes, especiales épicas, legendarias Y pues si nosotros tenemos las cartas a nivel de torneo Salen a ese nivel Si las tenemos a un nivel mayor Salen al nivel de torneo O sea, se bajan de nivel Pero si las tenemos a menor nivel de torneo No se suben Sino quedan en el nivel en que están Ah, bueno, listo, bueno No, sí, sí, interesante Porque esta cuenta no tiene... No se le mete dinero real Así o pura... Pura moneditas Bueno, entonces Vamos a ver Contra qué rival nos toca Sí, que no sea como el desahorro Es la arena de guerra Me gusta Y le viene bien al espíritu de hielo Al golen de hielo ¿Por qué le viene bien, Diego? Están en su casa Vamos que está jugando contra Kratos Del dios de la guerra O sea, no está jugando contra... No es cualquiera parecido Oiga, pero estos manes están muy agresivos Últimamente O sea... Bueno, creo que cometí un misclick Y fue que mandé a los guardias por el zap Y los perdí Entonces... Bueno, vamos a ver si nos recuperamos Sí, siempre es un poco complejo jugar en el emulador Sí, porque acá arrastran las cartas Probamos un ataque Bueno, ahí el monta Da... Tres golpes Ay ¡Lástima, no tengo el zap! Sí, o el veneno O el veneno Pero bueno, hicimos eso Hicimos dañito Bueno, pero eso no lo defienda No, eso no se defiende, Diego Por Dios No, eso no se defiende, Diego Sí, es que pensé que le iba a defender Me pareció que llevó el mouse a... Uy, tiene... Tiene espejo Espejito Espejito Espejito, espejito Sí, no lo... No lo voy a hacer Guárdenle Porque porque el espejo no se va a mirar la carta Bueno, la verdad no... ¿El espejo gasta el mismo elipsy? ¿Que el otro? Una más No... ¿Una más? Sí Esperemos ahí que el compañero... Nicodás está en el Nirvana Está concentrado En su cuento Sí, además... Él tenía ejército de esqueleto, ¿verdad? Sí Ya no tienen ciclo de tiros Sí, pero tiene el zap y tiene el poison Uy, qué bien Ay, buen tirado, sí Más que bien tirado por mí Mal tirado el ejército por él Porque él ya sabía que yo tenía el veneno Sí, creo que jugar calmado es buena... Táctica Sí, porque ahorita yo me equivoqué tirando el zap Y perdí la partida Ay, la furia Uy, uy, uy Llegaron, llegaron Llegaron Me tocó atravesarlo porque los ricos Los ricos Llegaron Los vi como muy cerca Y ahora no tiene como defender el monta Y la tesla es la que le va a dar la partida a usted Más bien Es que todo Sí, porque la tesla ahí Es muy buena Quita mucho Ese baby dragon es una carta también fastidiosísima Sí, la verdad a mí no me gusta mucho De pronto va bien con algunos mazos del golem Pero no, no es una de las cartas que yo crea que son buenas Bueno, pero al tiro daño Cada victoria es un paso más cerca de Finlandia Sí, bueno, es que usted le tiene, le tiene como decimos en Colombia al tiro, al mazo con el monta Al tiro de picha Bueno ¿Cuántas victorias? Una con una derrota, nos faltan 19, no creo que las hagamos Vamos por eso Pero pues no, 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 esto como dijimos es para mortales No a todos los mortales ganan un desafío así de bravo Esto, una pregunta, ahí leyeron, todavía no dan monedas porque yo había reclamado Exacto, como ya reclamó el premio en las anteriores entradas gratis Ya no puede volverlas a reclamar Porque dado el caso que lleguemos a una que tenga buenas monedas podemos subir de nivel la mosquetera Sí, y vemos que este es un desafío con unos premios buenísimos porque vemos que el premio mayor son 200 mil de oro Que es demasiado oro y que uno que juega sin meterle gemas Conseguir 200 mil de oro es, mejor dicho, una labor ardua Y el premio para una victoria antes de ganarlo es un cofre legendario Entonces pues, eso, dos victorias antes de ganarlo Entonces, vamos a jugar otra partida Vamos a ver cómo nos va ¿Qué fue? Bueno, un nivel 8 Contra el señor Pedro 2 Si este es el 2 no me imagino el 1 Esos niveles más atrás son peligrosos Siempre más parecidas Acabo de ser aleatorio De la selección de la arena Bueno, voto arqueras Arqueras es una carta De mi mayor confianza Si las arqueras son una carta que viene usada Sí, quizá Viene usada, no como la usé ahorita Hay un pequeño late en el emulador No nos cause mayores problemas Bueno, ahí me cazó un poco de problemas Hay un problema que no... No, ese es... Hubo un problema de mouse Un problema fue de todo No No sé cómo vamos a hacer en esta partida Ya perdimos una torre y... No, se puede retomar Sí, yo pienso que no Yo pienso que se puede... La partida no se ha perdido hasta que no va a acabar el tiempo Sí, colecciona el Ixir Bueno, vamos a hacer una pequeña... Una pequeña incursión acá Un tangente muy brusco Sí, mega caballero Sí, vemos que también nos está ahogando mal El emulador nos está dificultando la labor Bueno, pero está defendiendo bien Uy, meten en el minero De tanto No, yo creo que la verdad no veo como No veo futuro No veo como No veo como No veo de donde No veo... Bueno, pero Votel hay que... El contingente está muy confiado Ya solo es que... Sí, bueno, no le voy a echar solo la culpa al... Al emulador porque eso es de sacar tanta excusa, no Pero sí nos afectó y pues también... También de pronto no la juzgué como era debido Sí, no, no, dejó de defender Nunca hay que darse por vencido No Bueno, pero he jugado para el otro Bueno, pero una victoria ¿Qué va a ser? No importa ¿Sigue Ricardo o vamos a... Sí, bueno, esto... Bueno, antes de darle paso a Ricardo Qué pena, Diego De pronto cuando ustedes... Cuando ustedes en sus cuentas vayan a jugarla O sea, a tratar de jugar con el mazo que ustedes ya tienen dominado Y procurar a que estén las reglas a nivel de torneo Eso... No es una... No es una... ¿Cómo se dice? Una... Un plus que las tengan las reglas de torneo Pero no va a ser una desventaja Como lo es ir con cartas que no estén las reglas de torneo Entonces... Ya le doy paso a Ricardo Y a ver qué hace él Vamos a reiniciar el emulador que está molestando Bueno, sí, Diego Entonces voy yo a ver cómo nos va con esta última oportunidad Que va a retomar aquí el orden de la casa Esperemos que nos vaya bien Yo voy a escoger este mazo que... Que recientemente pues ya lo había armado en otros videos Y... Es esto Entonces vamos a ver cómo nos va en el momento de luchar Sí, sí... A ver... La liga está pesada... Sí, está difícil, como podemos ver Igualmente somos mortales Sí... Bueno, es difícil la liga y... Imaginar que hay pelados que ya la ganaron Y en la arena selvática Obviamente te más miedo Y Ricardo, ¿usted nunca juega así? Sí, yo empecé con la... Claro, después no, empezar con un tanque de atrás Y tenemos un... Pero... Bueno, no, pero sí, entre comillas Cuando uno no tiene más, pues... Validad, validad, ese inicio Entonces... Ese verdugo se puede defender cuando llega al puente Se puede defender... Suelo muselaguita Así suene... Suene loco Suene loco Se puede defender con eso ¿No? No hay que tener miedo, no hay que perder el orden Que la casa... Quede ordenada Exacto Bueno, recibimos ahí un par de golpes Uno Un solo golpe del fantasma Listo, entonces... Solo quedó un murciélago No sé si gastó mucho litzir el man Pero no, va a respaldar Va a salir fuerte el ritmo Va a respaldar Va a tirar pesa y va a... Pero... Va a hacer una ola de fuego Vamos a la ola Hualqui, hualqui Hualqui, hualqui Y bandida Y la bandida Pero llegó la ola porque él gastó la bandida Llego el... El globo El globo, perdón El globo básico Y pegó dos golpes Y le va a pegar al... Pum, al verdugo y pam Adiós verdugo Tenemos que le pegue la ola de fuego Eso, le pegó y se cargó la valquiria Sí, bien jugado la verdad Gracias Gracias Gracias, vamos a decirle gracias al compañero Tenemos ahí un espectador pero es del rival Sí, parece porque lo está apoyando Entonces, sabiendo que ya tienen los mercedraguitos en ciclo Porque ya lo habíamos visto antes Entonces vamos a lanzar... Sí, no, es que pina primero eso Ya tiro eso Entonces Lanzar aquí Aquí ya... Eso ¿Qué pasó? ¿Un emulador o qué? ¿Un problema del emulador? No, la verdad es que no tenía en ciclo nada para parar eso No tenía nada bueno para parar pero bueno Nos podió mal decir el globo No, ¿Vas a gastar el globo ahí? Sí, necesito siete Porque tienen los mercedraguitos Yo creo que ya los espíritus fueron en exceso Porque vea Sí, bueno, aunque juega bien Yo pensé que el globo lo iba a tirar para el otro lado y... No, no, porque haces torre ya con la bomba Porque sabiendo que el contraencante tiene la torre en peligro No va a dejar que nada llegue Bueno y... Y ahí aprendemos el globo Espíritus Y guardes Bien defendido el cementerio Sí, yo creo que... Uy, tiene flechas ¿Qué pasó con esas flechas? Pero bueno, no quitan mucho Ciclando flechas no alcanzan a... Y no tiran el dragón Vamos a tirarlo como por tirar a alguien Guardé la walkie Igualmente le ayudó bastante... Uy, la walkie Bueno, falta ahora... El cementerio El ala Se falta para acá Ay, la hora de fuego es muy mal tirada Ay, bastante mal tirada Se la regaló Sí Aguantar, aguantar 4 segundos 2, 2, 1 Ganamos Uy, 31 de vida Ay Bueno Sí ¿Qué pasó ahí? Alas se la ha dado la de fuego La era tirada mejor Y no hubiera quedado tan baja la vida Esa me pareció una verdad interesante Porque vemos que Ricardo al principio la jugó muy bien Y ya después como que se... No sé qué le pasó Pero cometió varios errores al final Y igualmente la alcanzó a ganar Y tenemos el cofre Interesante eso y vamos a ver ¿Qué podemos abrir ahí? Para ver si podemos subir de nivel algo Vamos a ver, vamos a ver Sí, vamos a subir de nivel lo que haya Oro Gemitas 10 arqueras ¿No? Yo sé Se viene la épica Y el mago al que más le gusta a usted Y el mago a la carta más ¿Cómo es que hace el mago Diego? Se hace como el mago Bueno Diego No hágale Siga usted Uno de los imitadores más bravos que hay en el mundo El mago Vamos a empezar a ver cómo nos va con este ¿Me da miedo? La arena selvática Pero como que fue la anterior Aquí Es que no se confía Sabiendo que no ten Que para pesar pesados Para que tiene para defender Sí De pronto tengas birros Ay, ay la embarró Hay un poco el hombre Tienes birros entonces La embarró Pero tan raro que Que los espíritus de fuego No defendieron todos los birros Porque no están a nivel de torneo Siempre los defienden Esto defiende No, también depende de la formación que estén Sí, de la ubicación de los birros Es como de lado Los espíritus de fuego Tienen que traerse de frente O de lado Sí, de lado El ángulo correcto Para que los maten a todos Es como de lado Sí, de lado Bueno, tengo otra vez esto Vamos a lanzar esto Ahí va a lanzar el tanque Entonces ¿Puedo relajar o no relajar? Relájese Sí, relájese Yo creo que esto queda defendido con esto Si no está calmado No podemos llegar a Finlandia Esos esqueléticos de la bruja son fastidiosísimos Sí Bueno, otra vez Vamos a hacer la misma Porque tienes birros Vamos a ver Por ejemplo ahí sí se los comió todos Y listo, bien jugado Por mi parte Ay, la arquerita me mató eso Esa que hace fastidiosa Necesita Vamos a ver Para matar la toca Dejar que pegue uno Y ya Sí Es muy lenta atacando Ese es uno de los Y Y sabiendo que Como lo había hecho antes El contrincante no va a dejar que yo llegue a esa torre Por ningún motivo va a dejar que la pierda También hay esto Se puede jugar a defender Porque ya vemos que la torre está en una bola de fuego Sí También Sí, ya conserve el Ipsir Va a conservarlo Siga los consejos de nosotros que ya perdimos Ahí no hay que botar bien nada más el alquino Sí Será que me voy por la otra Sí, sí, sí Sí, porque el hombre se confía Para asustarlo nada más Para que sienta el Murciélagos El temor Ya, eso es el Ipsir que prendió Uy, el alquino Y llegó Llegó, llegó Y vamos a lanzar aquí Porque ahí viene el leñador de pronto Quizás Sí Quizás no Ahí viene Y si llega con la furia Acompañado de los de la zona No, le la subo ahí Sí Sí Pero igualmente para la misma No, sí La tengo para la Acuérdese que no ha tumbado torre, ¿no, Ricardo? No se confíe Ya me ha tumbado torre Es cierto que es la torre Sí No se confíe Sí, que será tumbado torre Ya tomé torre Uy, uy, Diego Diego, esto Hay que ciclar rápido, Ricardo Cicla con los espíritus Que dan en menos Murciélagos Ay, Murciélagos Murciélagos Por confiarme, ¿sí? Perdimos Ah, en menos Bueno, ahí vimos por qué ¿Por qué es? Hay que ver con cartas A nivel de torneo Un buen ejemplo, por ejemplo, para eso perdimos el torneo, un pequeño fallo, como en ese cofre de dos victorias, bueno, cuatro bárbaros de los que hay menos, nada más peor, pero bueno, bueno, listo, muchas gracias, bueno, primero que todo, antes de despedirnos, disculparnos, disculparnos, porque la verdad es que, que ni él, tan bajo, bueno, pero es muy bacano, bueno, entonces, bueno, listo, no, eso es lo que hay, es divertido, y la verdad nos divertimos bastante, sobre todo con la última partida, y bueno, esto no, desearles éxitos en ese desafío de la liga, y lo vemos en el siguiente, está muy difícil.